Señoras y señores le acaban de funar Increíblemente por acosar a Ecuadorian También por acusar a VTubers Se le acaba su vida virtual ¿Dónde están las cosas de la cancel culture? Él es más retrasado que los fanboys de Godzilla En vez de denunciarlo en un tribunal Hacer hilos en una red social Funado, funado Si está funado Sin capturas de pantalla en su Twitter Funado, funado Si está funado Él está funado, sí, mi señor Él nunca se salva de las funas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!